Si alguien le atasca al adulterado El whisky adulterado El dolor en la cabeza ¿Alguna otra cosa? La gente que se cae ciega va para siempre ¿Por qué? Yo empecé a ver borroso Y decía, no mames, esta madre es Pero nada, ¿por qué? Porque te deja ciego ¿Alguna botella? Depende de que tanto Al cual le hayan echado Está cabrón Yo no quiero echarle a perder el business de nadie Pero si está cabrón No, pues yo tampoco Simplemente estoy diciendo Cuidado A la gente Aunque les digas El que le gusta la cagada va a seguir tomando cagada Oye, me acuerdo que una vez salió una nota Que en X cadena de pollos fritos Cayó una rata Y le sirvieron la charola de pollo Y la rata frita Y la gente quemando El establecimiento No compren Y no compren Y más que me dieron, yo creo Sí, güey Y luego salió que No me acuerdo en qué otro producto de comida Creo que eran unas papitas Venía una pinche rata También así frita Así como papita Y también la gente quejándose Y un día sacaron Que en una lata de cerveza Venía una rata así toda remujada Nadie dijo nada Nadie la hizo de pedo, güey Yo me quedé esperando ¿Qué pedo? No, nos vale verga Salió de un Red Bull No, 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 no En el Red Bull también, no, viste No, no, no No, no, no Un Red Bull salió una rata también ¿Qué? Me salió una rata en un refresco Pero que eso ¿Qué es? ¿Demando o qué? No, pues entonces me vio verlo Vomite a la bebe, che, era su madre En Estados Unidos si demandas aquí ¿Cuándo vas a ganar una demanda? ¿Y la metas a la bebe? Recién nacida a la meta En Estados Unidos, como ganan demandas Va un cabrón y donde hay un charco de agua Y estoy acá, hace como que no lo ve y se resbala para demandar Oye, ¿no vieron una foto? Muy viral, que estaba un Walmart Allá en Estados Unidos Y una letra estaba flojita, así en la pared Y un vato paró abajo, aquí esperando Que onda real Yo tengo gente Conocidos de otro lado, que de eso vivían Ahí era un pichile A una tienda, un JCPenny, un dealer, un foile A agarrar una chamarra Y que el alfiler Le picara para vermelarlos O desbalarse o pegarse con un letrero De eso viven, te lo juro Yo conozco gente de otro lado Son pícaros Aquí lo quieren hacer Y te van a pegar una patada de culo Y te van a pegar una patada de culo Y te van a pegar una patada de culo Y te van a pegar una patada de culo Y te va bien Allá dices, ¿sabes qué? Llevan los papas ¿Sabes qué? No me gustaron los papas No me gustaron los papas No me gustaron el dinero Y tú lo regresas Pues ve la demanda que ganó Una persona En otro lado también A McDonald's Porque el café El café No me gustó la carne No sé qué verga Que duró un año Un año Y lo he hecho a perder La demanda En otro lado Sintemente en demandas Muy que duró Sí, he visto que Bueno, me ha pasado Fíjate Cuando alguien me trae Yo no cruzo para Estados Unidos Nunca he tenido visa Que no es que tenga bronca ¿Pero qué? Pues trame una guaribur Y me voy a quedar para allá Sí, güey Y me la traen Y la compraron a las 2 de la tarde Y me la traen a las 11 de la noche Y viene como si Huele bien Huele bien Y no venía Es refrigerado Y me la traen ¡Gracias!